Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La cruda es moral, y la pago con creces Te irá mejor sin mí, hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad, que tu vida resuelvas Ya no soy, el hombre que tú quieres Mi problema, espello a su mujer Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, encuentro un hombre bueno Pues por exagerar, yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas Me encanta tu mirar, pero es mejor si me da Ya no soy, el hombre que tú quieres Mi problema, espello a su mujer Te irá mejor sin mí 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 Te irá mejor sin mí